Tengo tu nombre escrito en mi mano Y cada día te digo te amo A mi lado por siempre Te quiero únicamente Tú eres mi Dios, mi todo en la vida Tú eres mi luz, amor sin medida Jesús, eres todo Jesús, eres todo Me miras con ojos de amor y ternura Te miro a los ojos, te digo te amo Y tu rostro hermoso Anhelo únicamente Tú eres mi Dios, mi todo en la vida Tú eres mi luz, amor sin medida Jesús, eres todo Jesús, eres todo Jesús, eres todo Y como disfruto el momento Que te miro y te digo te amo Y sublime es lo que siento Cuando vengo y te declaro Solo a ti Señor Tú eres mi Dios, mi todo en la vida Tú eres mi luz, amor sin medida Jesús, eres todo Jesús, eres todo Tú eres mi Dios, mi todo en la vida Tú eres mi luz, amor sin medida Jesús, eres todo Jesús, eres todo Jesús, eres todo Jesús, eres todo